Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos aquí en una... en una partidilla de si frenas explotas Y hoy vamos a jugar con este bonito camión, que siempre juego con la taconeta o con el camión ese que lleva un coche detrás y nunca juego con otros vehículos Y he dicho, mira, pues hoy voy a jugar con este bonito camión, que por cierto la miniatura de... de la partida Salía que el camión estaba lleno de escombros, pero ahora está vacío, no sé por qué, la verdad Habrá cogido mi personaje y... y se habrá comido todos los escombros que había dentro Porque otra explicación no le veo, la verdad En fin, bueno, nada, vamos a darle calla a ver si conseguimos ganar De momento no veo a ninguno de los contrincantes cerca Frena, 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 no me empujéis ahora, que aquí hay que girar Uy, 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 vale, vale, vale Oye, este camión me parece muy manejable, eh O sea, lo noto que está hecho como para mí, la verdad A ver, en realidad todavía no lo he probado Uy, chaval, uff Llega a ser el camión, nada, a 5 centímetros más alto Y no pasa por ahí abajo, tío Raspo todo el techo del puente, ¡cuidado! Uy, uy, menos mal que he frenado, menos mal que he frenado, hermanos Menos mal que he frenado Espérate que ya vienen aquí los pesados de turno Ajá, sí, vale Venga, hasta luego, uy, 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 uy Vale, el camión este mola, eh Vale, vale, mis compañeros me están defendiendo muy bien, todo hay que decirlo Vale, giramos por aquí Que nadie se lo espera Uff, aquí hay un montón de curvas, eh Según el GPS me pone que tengo que girar un montón de veces Creo que me vendría mejor darle todo pa'lante Y después girar solamente Mira, vamos a frenar aquí en seco ¡Quítate, quítate! ¡Que alguien me empuje! ¡He estado a punto de explotar! Vale, aquí hay que girar, aquí hay que girar, aquí hay que girar ¡He estado a puntísimo de explotar! O sea, es que me ha puesto lo que sea que ha faltado Menos de un cuarto de segundo Bueno, menos de un cuarto de segundo es muy poco Pero ha faltado menos de medio segundo seguro Me ha puesto mi oreja Cuidado con este Nos ponemos delante ¡Madre mía, se ha comido todo el farolote! Vale, espérate Porque, tío, se está poniendo muy farruco este Pero, tío, deja de frenarme, loco Bueno, 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 bueno Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Vamos a... ¡Oy, oy, 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 oy! Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos Estoy diciendo Vale, vale, me escapo, me escapo, me escapo ¡Oh, oh, 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 oh! Nos metemos por aquí dentro ¡Quítate, coche de mierda! ¡No! ¡Ay, Dios! Empuja... Muchas gracias, Tomás, 994.000 millones ¡Hasta luego, señor del coche negro! ¡Vamos! ¡No crucéis ahora, coches de mierda! ¡No! ¡Y se frenan! Estos coches son re... Estos coches son retrasados Muy retrasados No me da tiempo, no me da tiempo ¡Y Dani explotó! ¡Que casi me escapo otra vez, chicos! ¡Casi me escapo! ¡Ha faltado nada! Me la han liado los coches esos, tío O sea, se han empezado a cruzar Y cuando he visto que se iban a cruzar Digo yo, por ahí no paso Y he girado para la derecha Y justamente cuando he girado para la derecha Los coches se han parado ¿Sabían? Han decidido no cruzarse Y si hubiera seguido el reto Pues hubiera pasado por medio de los dos coches La verdad es que ha sido... De bastante mala suerte lo que me acaba de pasar Pero bueno No pasa nada Vamos a relajarnos Relajemos las tetas Y concentrémonos en la siguiente ronda Que seguro que va a salir Moltben Eso significa muy bien, creo, ¿no? Es que no lo sé Bueno, da igual Tío, que sí Que la siguiente ronda la vamos a ganar Porque me va a tocar, supongo En el equipo de los atacantes Y hoy me he levantado muy agresivo Por lo tanto Voy a reventar a todo el mundo Eh, ¿aparecemos en la playa? What the fuck? ¿Qué dices? ¿Por qué aparezco en la playa? No entiendo por qué aparezco en la playa Bueno, da igual No pasa nada No pasa nada En la playa ahora se está bien, tío Que ya... Bueno, tú sabes Ahora mismo es una época en la cual... Bueno, ahora mismo es una época Que aquí en España se está bien Donde yo vivo en cualquier sitio Tanto en la playa Como si te vas a los Pirineos Bueno, los Pirineos no Porque eso ya sería... Bueno, da igual En fin, olvidarlo A ver Eh... Vale, están aquí al lado esta peña Es que no sé por dónde tengo que coger Para llegar hasta ellos Vale, creo que por aquí Ust, este coche corre un montonazo El Karim Kuruma este Vale, vamos Uy, 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 uy Aquí tenemos a los señores del otro equipo Vale Vamos a empezar a acelerar al máximo Ajá Vale, chicos Ahí delante tenemos el camión, eh Los coches del otro equipo Y el nuestro son iguales Lo que pasa es que los de ellos son blindados Y los nuestros son sin blindar Por lo tanto, el nuestro corre más Porque el suyo pesa muchísimo más Ojo, ojo, ojo Mira qué buena es esta ¡Mira qué buena es esta! ¡Ojo! ¡Uuuu! ¡Pum! Madre mía Pero vamos a ver O sea, le he metido un tortazo con todas mis ganas Y el camión no se ha doblado ni un centímetro O sea, yo es que no entiendo nada Porque hay un semáforo volando No entiendo ¡Ostras, chaval! ¡Madre mía! Gracias, gracias por el empujón, crack Gracias por el empujón ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué gira, qué gira, qué gira! Nadie se lo esperaba Vale, a ver, chicos Voy a Empezar a tocar los pelendengues al camión De manera extrema ¡Ojo, ojo! ¡Uy, uy, uy! Está a punto de... ¡Ojo, ojo! En la palmera se la come En una de estas se come la palmera ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, me pongo delante Me pongo delante Me pongo delante Me pongo delante No, no puedo frenarle No puedo frenarle ¡Oh! ¡Dios santo! No para de empujarme Todo el mundo ¡Oh! ¡Frenda, frena, frena! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡No! ¡No! Me pongo delante Me pongo delante ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se come el semáforo ya, tío! ¡Algo! ¡Vamos! Tío, que no se come nada ¡Oh! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! Me pongo delante Me estresa demasiado Os lo prometo Pero me lo paso bien ¡Ah! ¡Partida ganada! ¡Es verdad! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué dices? ¿Pero si he perdido la ronda anterior? Pues no entiendo No entiendo ¿Por qué he ganado la partida del tirón? Pero bueno En fin, pues nada, chicos Hemos ganado la partida Hasta hoy La verdad Me ha molado bastante Así que nada Pues dejar un pedazo de like Y un favorito Si me ha molado Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis todo abajo En la descripción del vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!